Bueno, estamos yendo para la juntada. Ahora vamos a ir a pasar a buscar a las amigas de Ebris y después de ahí vamos. ¡Cállate! Estoy grabando. No sé qué... Ya te saco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Pero otra cosa. Gracias por ver el video. 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 No, no. 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 No, no.